Dama Que el cielo está al lado del mar, que yo soy solamente sal Sacar de las algas la flor, de la espuma el antídoto Tenerno en las olas tiró cuando vino a decir adiós O tal vez, donde en las aguas No salpica ni sienta la sed, que me deja estar en tu red Inventándome alguna canción, que nunca escucharía a Dios Porque odio el amor Te necesito y no sé dónde voy Sola estaba mejor Sola estaba mejor No puedes convertir en pies todo lo que yo sé querer Si tiene una sirena tal vez, salió la primera mujer Salí desde el fondo del mar, y si te pudiera encontrar Por ti hasta podría cambiar, por la vida saber amar Mirar saber, saber lo que has dejado Esparcidas las conchas tiré, para que las pise en tus pies Y me llegues Y me llegues a odiar como yo He llegado a odiar el amor Mírame hoy Te necesito y no sé dónde voy Sola estaba mejor Sola estaba mejor Si esta vez Quieres motivo Yo me olvido, pero también sé Que nací, que me moriré Que por haber escuchado su voz Hoy lo estoy haciendo mayor Y mírame hoy Te necesito y no sé dónde voy Sola estaba mejor Sola Mírame hoy Te necesito y no sé dónde voy Sola estaba mejor Sola Sola